El doctor Rodrigo Moreno está con nosotros, quien es titular del Instituto Electoral en Jalisco, del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Y es que son muchas las cosas que teníamos en mente y de las cuales podemos platicar con usted sin duda. Y uno de los temas es estas reelecciones y esta paridad a la que se deben ajustar los partidos políticos. ¿Qué pasa cuando es un presidente municipal que tiene derecho a la reelección, pero hay un reglamento, hay una norma de paridad? Entonces, hay casos específicos y que lo podemos tomar como un ejemplo de cómo las leyes electorales en nuestro estado lo están sujetando. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Trini, como siempre. Un gusto estar contigo. Pues, ¿qué ha pasado con esto de la paridad y la reelección? Bueno, pues déjame platicarte que la paridad es un tema que hoy está en la palestra jurisdiccional, administrativa, electoral. Y también la reelección es un derecho que tienen ahora los alcaldes, todos los electos por el principio de representación, por el voto popular. Bueno, hoy en día tienen derecho a poder acceder al cargo en una reelección. Es una reforma de febrero de 2012. Y bueno, déjame decirte que después de muchos años, nuestra constitución en 1917, la constitución que nos rige hoy en día, se prohibía el tema de la reelección para gobernador y presidente de la república. Los demás se podían reelegir en aquel momento. Y hasta 1933 se prohibió para todos la reelección. Fue un principio que teníamos, la no reelección. Y ahora, hasta 2012, se hizo la apertura para poder legislar ese tema de la reelección. Y este es el primer ejercicio que después de un cargo de elección electos en el proceso pasado, pueden reelegirse los candidatos, por ejemplo, a presidentes municipales por dos periodos, los diputados locales y federales hasta por cuatro periodos, los senadores por un periodo más y el presidente de la república y los gobernadores, ellos no pueden reelegirse, al igual que el jefe de la Ciudad de México, no tienen derecho a la reelección. ¿Qué pasa cuando contrastamos un derecho de la reelección y el tema de la paridad de género, el tema de las mujeres en esta contienda electoral? La Suprema Corte ha determinado que precisamente el derecho a la reelección es para que pueda haber una mayor profesionalización del cargo y además ha considerado que es una relación, un vínculo mayor entre el electorado y el funcionario público, el candidato. Pero también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que no necesariamente tienen que pelear los dos temas, los dos derechos, los dos principios. Entonces, en esta razón, déjame platicarte que no necesariamente la reelección está por encima de la paridad o la paridad de facto por encima de la reelección. Son dos temas que tienen que convivir en la democracia. ¿Y me explico por qué? Porque también hay otro dispositivo constitucional, el artículo 41 constitucional, que establece la autoorganización de los partidos políticos y su vida interna. ¿Qué pasó en estos, qué está pasando en estos procesos electorales? Los partidos políticos tienen la facultad, el derecho a regirse, a elegir a sus integrantes y a sus candidatos de manera directa o de manera electa. Puede ser o por designación o por elección. Entonces, hemos tenido casos y se han dado casos a nivel nacional en varias entidades del país, y Jalisco no es la excepción, donde el partido político designa a un candidato, por decirte algo, que viene de reelección, a un candidato, un presidente municipal que va a su derecho a reelección. Pero resulta que con este tema de la paridad y los bloques que se han generado para respetar la paridad y para cumplir constitucionalmente con el mandato de la paridad, que hoy en día deben ser 50 cargos de elección popular a un género y 50 a otro, lo cierto es que no puede estar por encima. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la persona tiene un derecho a la reelección, lo cierto es que tiene que estar normado por el propio partido. Y el partido puede o no darle el derecho. Ese es un gran tema que tenemos hoy en día. Ya un partido político en Jalisco ha decidido no darle el derecho de reelección a quien está en el cargo o quien se quiso reelegir, para que este personaje, digo, con el tema, bajo el tema de paridad, para que este personaje que sin duda es masculino, pusiera o interpusiera alguna queja o una denuncia ante el tribunal electoral. Claro. Hemos tenido algunos casos, insisto, a nivel nacional, y Jalisco nació a la excepción, y nosotros tenemos que respetar la forma de cómo el partido se autoorganiza, como lo dice la Constitución, y el mecanismo que utiliza para la designación o la elección. Aquí estamos frente a un tema en específico de designación. Entonces, el mismo derecho tiene uno de designación, como el resto de los contendientes o el resto de los participantes. Aquí hay otros partidos que algunos candidatos los han llevado por el mecanismo de la elección. Entonces, tienen un mejor derecho los que son electos que los que son de manera unilateral designados. Y entonces, ahí es donde tenemos que estudiar este tipo de temas, cada caso en lo particular, y cada caso reviste particulares. ¿Cuál es el municipio que está en esta situación? Estuvo el asunto en San Juan de los Lagos. ¿Cómo se resolvió? Pues resolvimos... Pues debemos ya saberlo, porque ya está resuelto. Ya está resuelto, claro, que está respetándose el derecho y la autoorganización del partido, como el partido lo normó, en respeto y en apego a la Constitución de la República, y a lo que aplica en Jalisco, la Constitución de Jalisco, en donde es la libertad del partido de poder designar uno u otro, y en este caso primó la paridad. Ah, entonces, quien estaba de presidente, quien está de presidente municipal, continúa, pero no es el candidato por ese partido a la presidencia de San Juan de los Lagos. Así es. Así es. ¿Esto qué le dejará de experiencia a las leyes electorales en México? ¿Cómo pulirlas? Porque hemos escuchado, son varios los casos que necesitan reforma electoral para el próximo periodo gubernamental. Claro, Trini, mira, me parece que hemos sobre-reglamentado, sobre-reglado y puesto normas de más en la palestra administrativa y electoral, tanto para registros como tanto para poder resolver los asuntos con estos tipos de principios, de derechos, de derechos humanos, de garantías, de derechos fundamentales, en el tema de la paridad, de la relación. ¿Qué pasa con los independientes? Te doy otro dato. Los independientes, cuando se registran para llegar, cuando aspiran a llegar al cargo y aspiran a tener, estar en la boleta, les piden dentro de otros requisitos dos fundamentales. Las firmas de apoyo, un número suficiente de firmas, el 1% del distrito, del municipio, de la entidad, dependiendo a dónde vayan, a contender, y les piden aparte una dispersión para considerar los que están legítimamente posibilitados para poder llegar al cargo y estar representados. Hoy por hoy se han detectado criterios, ya por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha declarado contraria a la Constitución el umbral que se ha fijado para el tema de la dispersión, y solamente se quedan con firmas. Hemos resuelto también varios asuntos en este proceso. El día de ayer resolvimos más o menos 10 asuntos solamente de candidatos independientes, en donde a una candidata y dos candidatos se les consideró, después de un estudio muy profundo y muy exhaustivo con mis compañeros magistrados y tu servidor, de darles el derecho para que se registren con el número de firmas que presentaron, no importando la dispersión. Pues ahí está la experiencia que están teniendo todas las instituciones electorales, y que he visto, veo que están mejor organizados, llevando la delantera en la experiencia electoral, tanto el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, como ustedes, con una buena relación. Pareciera que es el partido político que a través de la historia se ha boicoteado, para no quererse modernizar en el sentido del respeto a la paridad, el respeto a la participación de las mujeres en una vida política, y por eso tantas discusiones dentro de sus instancias. ¿Es así? Así es, así es. Pero una, yo debo reconocer el gran trabajo que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La verdad es que tenemos una muy buena comunicación, la propia Fiscalía, para la atención a los delitos electorales, con el fiscal y nosotros... ¿Con la Sala Regional también? Con la Sala Regional y con el propio INE también, con su presidente, don Carlos Manuel, también tenemos una excelente relación, comunicación, precisamente para ver estos temas sensibles, de cómo darles una mejor respuesta a las y los ciudadanos de Jalisco. Y que Jalisco tenga una jornada electoral como debe ser. Muchísimas gracias, Rodrigo Moreno, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Titrini, como siempre. Gracias, tiempo de hacer una pausa. Y le recuerdo el teléfono 3030-5307 para ponernos en contacto. Y ya volvemos.